Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Como ven en el título, en este video les voy a contar mi experiencia con Fit Finder, que es una página, no es una aplicación, es una página para vender y comprar contenido de pies. En el video que yo les subí hace como ocho meses sobre la venta del contenido de sus pies, me están preguntando últimamente demasiado, demasiado por esta página. O sea, muchísimo, que cómo se usa, que si sirve, que no sé qué, un montón de cosas, la verdad. Pero yo no les he podido responder porque la verdad yo nunca he usado esta aplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque yo sí tengo una cuenta, hace meses la creé, pero pues como que me dio como perecita seguir con la página, porque pues yo sí sabía que existía la página porque un amigo me la recomendó y yo entré a la página y todo, normal, creé mi cuenta, hice mi cuenta, hay que tener en cuenta que tienes que subir como foto de tu cédula o de algún documento tuyo para que te la acepten y después te mandan un, como un correo diciéndote que si te aceptamos y todo eso. Pues yo no sabía en ese momento y cuando me la aceptaron, yo dije, ah, no, súper bien, voy a entrar a ver cómo es. Y inmediatamente me apareció un mensaje de que debía de pagar una mensualidad o pues anual para poder vender el contenido de mis pies. Entonces yo dije como que, ay, yo no tenía tarjeta, entonces me daba como pereza, como que, ay, no, ya. Dejemos ahí. Pero ya que ustedes me están preguntando tanto sobre esta página, la voy a probar. La voy a probar por un mes, no voy a pagar más, voy a pagar solo la mensualidad, que vale 3.99, o sea, pues prácticamente 4 dólares. Les voy a leer los beneficios porque hay dos, aquí la tengo abierta, hay dos planes, que es el básico y el premium. Voy a pagar la mensualidad, veo que me va bien, pues pago más. Pero no sé, o sea, no la he aprobado, pero vamos a ver cómo me va o cómo nos va a nosotros. Ustedes y a mí porque ustedes la van a aprobar conmigo y vamos a ver, o sea, no tengo absolutamente nada de experiencia con esta página. Les voy a leer los beneficios y vamos a ver. Bueno, miren, aquí estoy en mi cuenta, creo, no sé, yo sé que hace meses la creé, pero entré a la página y pues de inmediato me apareció como esto. Entonces supongo que ya estoy dentro de mi página. Entonces, como pueden ver, acá hay un plan básico que vale 3.99 al mes y hay uno premium que tiene como, pues, tiene estos beneficios, estos más estos. Más estos beneficios. Este plan básico vale 4 dólares, bueno, 3.99 y al año te sale en 1.25 al mes y el premium vale 9.99 dólares y si lo pagas, pues, todo el año te vale 2.49 dólares. Entonces, pues, ya ustedes elegirán el que les guste más, el que les convenga más, no sé, pues, yo primero voy a pagar este para ver cómo me va. Ah, para aprobar, pues, bien la página y si me va bien, pues, ahí sí miro a ver si pago en la mensualidad. Pero, pues, bueno, vamos a empezar. Y, bueno, chicos, pues, ya ahí les mostré lo que yo estoy viendo en este momento, que son los beneficios, igual ustedes entran y les aparece, ya saben que, que obviamente el premium es más caro porque trae más beneficios. Entonces, el plan básico tiene como beneficios que servicios de marketing que atraen compradores para uno, puedes enviar como mensajes con compradores, recibir ofertas personalizadas, desenfocan automáticamente todo el contenido subido, puedes subir álbumes ilimitados, subir 15 imágenes por álbum o 10, o 10 minutos por video, sorteos, atención al cliente premium y consejos y tutoriales para tener éxito, que eso me parece súper importante porque, pues, la verdad, yo que he estado como un poquito metida en este mundo, de todas formas, así como perdida porque no conozco bien esta página. El premium tiene todos los beneficios, pues, que les nombré anteriormente, que son los del básico, pero, pues, aquí lo que aparece es que el perfil aparece antes que todos los usuarios básicos, el contenido aparece antes que todos los usuarios básicos, o sea, como que si pagas el premium vas a aparecer como de primerito y vas a ser más visible, pues, para los compradores. Entonces, pues, ya saben, pero vamos a probar este, a ver cómo nos va, no sé, puede que venda algo, puede que no venda nada, que pierda mis cuatro dólares, pero bueno, los voy a probar por ustedes y para quitarnos esta duda de encima porque yo sé que muchas personas como que se detienen y ni siquiera la aprueban porque, pues, hay que pagar y, pues, lo entiendo porque yo me detuve por eso. Pero vamos a ver, voy a pagar y les cuento. Mariquis, ya pagué, ya pagué. Mariquis, me dice, se enviará, me dice, se enviará a su correo electrónico un recibo por las compras que ha realizado hoy. Por favor, conserme esos correos electrónicos, ya que podría necesitar los números de compras y desea comunicarse posteriormente con servicio al cliente. Y aparece, pues, la página, lo que pagué y todo eso. ¡Qué miedo! Pues, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, miren, gracias a Dios, no me robaron. Pero miren, por si me quieren seguir o algo, no sé cómo funciona esto, este es mi nombre de usuario. Aquí aparece como la fecha en la que inicié, que es hoy, la fecha en la que se termina como la suscripción, que es la mensualidad, en la que se renueva y el estado que está activo. Acá aparece, pues, la suscripción que yo pagué, que es el básico, aparecen los beneficios y todo, pues, me aparece en inglés. No sé si se pueda cambiar como a español, pero, pues, hasta ahora todo me ha aparecido en inglés. La verdad, pues, no he movido nada. Miremos aquí qué aparece. Pues, aquí, supongo que es para subir las fotos. Acá, no sé qué es. Para cambiar la contraseña. Creo que es por si te quieres pasar al premio o algo así. Y los colorcitos, ¿será que se puede cambiar? Ay, si se pueden cambiar los colorcitos. Vemos el rojo facial. El número. Ay, no. No aparece. Y, bueno. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, no sé. Lean ahí las políticas. Bueno, y sí, pues, aparecen cosas así. Voy a seguir mirando. Ah, sí, miren, seguidores. Es como un tipo Instagram. Algo así. Y no sé. Voy a seguir chismoseando. Voy a subir mis foticos y todo. Y les cuento. Oigan, miren lo que descubrí. O sea, ya tengo mi foticos de perfil subida y todo. Te preguntan también, pues, qué talla eres y cosas así. Y eso funciona prácticamente como un OnlyFans. O sea, porque las personas pueden pagar una suscripción para ver, pues, una suscripción mensual para ver tu contenido. Y tú puedes poner, pues, el precio que tú quieras. Acá dice que vas a recibir el 80% de todas las ventas de sus suscripciones. Y, pues, que de igual manera pueden seguir como comprando contenido individual. O sea, aparte de la suscripción, pues, los compradores te pueden comprar, valga la redundancia, contenido individual. Aparte, pues, de la suscripción, que la suscripción la pagan para poder ver el contenido que tú subas regularmente. Supongo que los que no paguen la suscripción, se les va, pues, a mostrar el contenido, pero borroso. Bueno, chicos, y en esta parte les estaba mostrando, porque yo casi no lo encuentro, en donde puedes ver como tus pagos. Ahí, cuando es primera vez que entra, tienes que seleccionar el país en donde estés. Y después te solicita como tu correo de Paxum y todo eso. Pero ahí debes de registrarlo. Hola, chicos. Bueno, este video empezó como un poquito extraño. Extraño, como que grabándome en una posición mucho más relajadita. Porque, literal, estaba aquí en mi cama. Vi la página. De verdad, muchos de ustedes me estaban preguntando por Instagram sobre esta página. Y yo dije, ah, pues, pucha, hagámosle. Vamos, vamos a entrar. Entonces, quise como hacer de ratica de laboratorio para todos nosotros. Porque también yo tenía mucha curiosidad, pero buscaba en YouTube y no habían, mejor dicho, ni un video sobre esta página. Entonces, yo dije, vamos a ver. Vamos a hacer nosotros la prueba, a ver cómo nos va. Y de paso les muestro a mis amiguitos. Entonces, listo. Les voy a contar qué ha pasado. Hoy se cumple como... ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles. Hoy se cumple apenas una semana y media de que creé la página. Y tengo varias cosas que chismosearles. A ver. Aquí estoy en la página, entonces estoy mirando, chismoseando. Bueno. Como ustedes vieron en el último clip, lo primero que hice, pues, obviamente, fue subir algunas fotos mías. Poner una foto de perfil. Poner como toda mi información y todo. Hice todo eso, me puse a chismosear la página, vi que no solo había como la opción de que pagaran para suscribirte y ver tu contenido, sino que tú también podías subir como álbumes y cobrar para que puedan ver ese álbum. Cuando subes el álbum, pues subes varias fotitos. Cuando subes el álbum, es algo muy chévere porque de ahí incluso puedes sacar muchas ideas de fotos. ¿Por qué? Y de verdad, eso es un tip, un súper tip que les voy a dar. En este mundo del fetichismo de los pies, existen como diferentes categorías. Por ejemplo, hemos conocido personas que les gusta mucho que las panty medias, que hasta los pies sucios, las sandalias. O sea, hay como muchas subcategorías del fetichismo de los pies. Hay muchas que tienen como más preferencias sobre un tipo de zapatos, un color de medias, un color de uñas. Entonces, de verdad, cada persona es un mundo diferente. Entonces, cuando tú vas a subir ese álbum, te aparecen como en qué categoría está. Y te aparecen un montón, un montón de... Aparecen un montón de categorías en las que tú incluso te puedes inspirar. Por ejemplo, yo subí un álbum sobre panty medias, que son esas medias delgaditas. Entonces, puse ahí, pues, medias. Y así. Entonces, tú vas poniendo como la categoría a la que pertenece tu álbum. Y tú también puedes ahí chismosear y sacar ideas y decir, ve, voy a subir un álbum sobre esta categoría. Entonces, así. Y lo mejor es que subas, de verdad, muchos álbumes, mucho contenido. Que vean que tú eres muy constante. Eso es lo que yo he visto, que es como lo más importante. Y lo que yo he chismoseado de las otras vendedoras a las que les va como mejor. Que tienen esa característica. Que suben muchísimos, muchísimos álbumes. Que desean de cobrar o no. Pero esa es como una característica. Que estén como muy constantes y subiendo mucho contenido. Ya contándoles más como mi experiencia personal. Hasta ahora, que no llevo nada, prácticamente llevo súper poquito. Después de que ya subí como toda mi información y todo. Vi como la información de la página. Y decía como algo tipo, pues, no me acuerdo textualmente. Pero decía como que nosotros somos una página que comunica a los compradores con los vendedores. Ellos son como un puente. Ayuda a comunicar a los compradores y a los vendedores. Pero ellos no garantizan que simplemente tú creándote la página ya vas, mejor dicho, a súper vender las fotos. Mejor dicho, que en un día vendas todas las fotos que tú tengas. No. No recomiendan que ustedes mismos hagan la publicidad. En las redes sociales y todo eso. Pero ustedes y yo sabemos que muy pocos de nosotros vamos a querer publicar. Como que vendemos ese tipo de contenido por nuestro Instagram personal. O nuestro Facebook personal. Es como que, no. O sea, escasamente yo hablo por aquí en YouTube de eso. Y ya el que se entere y me conozca, pues, no importa. Pero ya es diferente yo publicarlo como ahí en Instagram. Como que, hola, vendo fotos de mis pies. Aunque no debería importarme. Pero, pues, bueno. Todos sabemos que la mayoría no lo vamos a hacer desde nuestro Instagram personal o Facebook personal. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Yo no lo quiero publicar. Vean. Pero descubrí una forma que, lamentablemente, es la que la mayoría de las vendedoras hacen. Es que en una parte de arriba de la página dice compradores. Haz clic y ahí aparecen todos, todos los compradores. O sea, todos los que entraron a la página no como vendedores, sino como compradores. Y algo, de verdad, les voy a decir dos cosas, dos cosas súper importantes. Y es que, primero, ahí abajo de cada como perfil aparece la última vez que se conectaron. Entonces hay unos que no se conectan hace meses. Y yo esos como que, no, ni siquiera entraba a mirarlos a chismos y arros porque sabían que ya estaban como inactivos en la página. Entonces yo lo que hacía es que máximo los que se habían conectado hace un mes y entraba al perfil de ellos. Hay unos que dicen que hace segundos, o sea, están literal conectados. Hace horas, entonces están activos. Hace no sé cuántos días, entonces hace poco se conectaron. Y así, pero ya los que aparecen más, no sé, seis meses, ocho meses, es porque ya no están activos en la página. Entonces, pues como que no vale mucho la pena. Pero igual, si ustedes quieren, está bien, pero es un consejo que yo les doy como para que no pierdan mucho el tiempo. Segundo, segundo, segundo tip. Hay compradores que tienen como muy claro lo que quieren y lo que están buscando. Entonces, en la descripción, dicen, por ejemplo, me crucé con uno que decía que solo me interesan los pies de los hombres, no me interesan los de las mujeres. Entonces, por favor, no me envíen mensajes. Entonces, ahí me di cuenta de que yo no era la única que estaba como buscando esa forma de contactar a los compradores. La mayoría de los vendedores hacen eso. Entonces, yo dije, ay no, yo dije como que... O sea, es como cuando piden una hoja de vida y muchísimas personas mandan la hoja de vida. O sea, una probabilidad chiquitica, pero la hay de que te contraten. Entonces, en ese perfil yo dije, no, pues yo soy mujer, obviamente no le van a interesar mis pies. Entonces, no. Otros decían, no, me gustan los pies así, así, de tal manera. O sea, son muy... A ellos tampoco les gusta perder mucho el tiempo, recibir muchísimos mensajes de personas que tienen los pies como a ellos no les gustan. Entonces, prefieren decir, no, me gustan los pies así, así, así. Entonces, de verdad, es muy importante que ustedes lean la descripción de las personas para que ni ustedes ni ellos pierdan el tiempo. Pierdan el tiempo porque, de verdad, por ejemplo, pues, si está diciendo, no, solo me interesan los pies de los hombres, ¿yo para qué le voy a mandar un mensaje? Y dice que ni le van a interesar mis pies. Cuando yo encontraba a las personas que... O incluso hay unos que no tienen descripción, entonces yo dije, bueno, pues mandémosle un mensaje. Yo hice un mensaje súper cortico que decía literal así, pues, la mayoría, por no decir todo, es en inglés, para que sepan. Pero pues, si ustedes no saben absolutamente nada de inglés, para eso está el traductor. Entonces, yo puse un mensaje que decía, hola, soy nueva en esta página, te invito a que entres a mi perfil. Y si te interesa, me puedes responder este mensaje. Divierte fotos personalizadas. Ni me acuerdo qué dice, pero es algo así. Yo manejo mucho lo que son las fotos personalizadas. O sea, yo pocas veces vendo fotos que ya me tomé. Porque la mayoría de veces las vendo... O sea, yo les digo a ellos cómo quieren las fotos y de verdad, todos son muy diferentes, que muy pocas veces he podido como... Ah, le voy a mandar esta foto que ya me tomé y es como él la pide. No, o sea, todos piden cosas diferentes, pues es diferentes y así. Entonces, ustedes no se imaginan la chorrera, la chorrera de mensajes que yo mandé. Mandé muchísimos mensajes y pocos, poquísimos me respondieron. Unos me respondieron diciéndome, qué listo, gracias, que voy a ver tu perfil, que no sé qué, no sé cuán. Los ni me respondieron. Hay una opción donde tú puedes ver cuántas personas han visto tu perfil, que por acá les puedo dejar como un pantallazo. Hay unos que simplemente quieren hacerte perder el tiempo, que no sé qué hacen, como pagando una página para sabotear como a la persona que está vendiendo, manda mensajes súper extraños que no tienen nada que ver. Entonces, para que tengan cuidado, para que no pierda su tiempo. La persona está como pidiendo cosas, pidiendo muchas cosas y ni siquiera pagado. Es como que... ¿Qué quieres, amigo? Dime qué quieres y paga a mí, te lo mando y ya, pero no vengas a perder el tiempo. Entonces, bueno, les digo que esto no es nada fácil. Deben de tener muchísima paciencia, deben de estar ahí conectadas todos, todos los días. Porque qué tal que les resulte un comprador y ustedes no estén conectadas ahí. Entonces, por lo menos como conectarse una vez al día, unas horitas, para que por lo menos si les envían un mensaje, no sé, por la noche y ustedes se conectaron por la mañana, pues ya como que se demoraron días en contestar, sino algunas horitas y listo. A ver, ¿qué más lechismo se dio? Yo traté de entrar todos los días, pero como ustedes saben, y feliz Navidad a todos. Estamos en estas épocas de Diciembre, Navidad, Año Nuevo y todo, y es como... me ha hecho un poquito complicado como conectarme así todos los días, todos los días, pero yo traté de hacerlo hasta que me mandó un mensaje un comprador. ¡Dios mío! ¡Me ha hecho un poquito! Ojo, miren, y estuve tan de buenas, que cuando entré, no me acuerdo qué día fue, pero entré y justo como minuticos antes me había enviado un mensaje una persona, diciéndome que sí, que pues preguntándome que cuánto le cobraba que por tantas fotos, que quería una foto así y otra foto así, qué tal, qué tal. Yo le dije, ah, no, sí, claro, valen tanto, y yo prefiero que paguen por Paypal, porque es la página que yo siempre, siempre uso para todos. Ya soy como familiarizada, ya la tengo conectada con mi cuenta de banco, entonces como que, por Paypal, por favor. Pero resulta que él me dijo que no, que él prefería, y pues que él solo manejaba como pagos directamente por la página, y yo pues no me iba a poner ahí de decirle, no, lo siento, lo te vendo, porque es que yo solo acepto Paypal. Obviamente no, yo le dije, ah, listo, vale, no hay problema. Un momentico me apareció una notificación en la página que decía, que me habían enviado 8 dólares. Yo dije, 8 dólares, pero yo había pedido 10 dólares, ¿me entienden? O sea, solo me llegaron 8 dólares. Y si me pusieron cuidado en los clips anteriores, saben que la página decía que nosotros obtenemos el 80% de las ganancias. Entonces, pues yo pedí 10 y me llegaron 8, el 80%, ajá. Entonces, normal, le envié las fotos, me dijo que muchas gracias, tal, y ya, se quedó así. Entonces, hasta ahora les quiero decir que prácticamente en un 50% recuperé las ganancias. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que yo pagué 3,99 dólares, ya tengo 8, o sea, ya, ustedes dirán, no, pues ya, ya lo recuperó. Resulta que yo tenía, pues ahí los 8 dólares, pero, pues, anteriormente, no sé si ya lo había leído aquí con ustedes, cuando estaba leyendo todo lo de la página, todo lo de la página al principio, pero dice que hasta no acumular 30 dólares no me dan el pago. Entonces, es como que, ¿qué tal si no acumulo los 30 dólares y me toque pagar otro mes? ¿Me entienden? Literalmente, recuperar como lo que pagué, tengo que tener por lo menos 30 dólares en estas 3 semanas que me quedan en la página. No sé si valga la pena pagar otro mes como para esperar a los 30. No sé, porque es como, como algo de suerte también, entonces, soy como pensativo con eso, pero tengamos fe y vamos a acumular por lo menos 30 dólares en la página. Otra cosa que de verdad fue súper, que me dio como perecita, porque de verdad piden muchísimas cosas, es que en esta página, para hacer los pagos, la única plataforma que utilizan es Paxum, que es una página como Paypal, algo así, y dicen que no usan Paypal, que porque Paypal, como que si detecta que tú estás usando la página de ellos para compra y venta de los pies y todo eso, como que te la bloquean o algo así, pues hasta ahora no me ha pasado, y esperemos que no me pase. Pero dicen que eso lo usan Paxum, entonces me tocó ir a la página, después me crearon mi cuenta en esa página y vean, me preguntaron, juepucha, les faltó preguntarme de qué color eran mis calzones. Me preguntaron de todo, de todo, me pidieron obviamente, pues, foto de la cédula, que no sé qué, hay un montón de cosas. Estuve a punto de rendirme, pero pues listo, ahí está. Falta como verificarla o algo así, pero pues ahí está, la verdad no sé muy bien cómo funciona, porque yo sí necesito pasar, si algún día pasa, estoy hablando como, si algún día recomiendo, si algún día acumulo mis 30 dólares y me llegan ahí, yo sí tengo que pasarlos a mi Paypal, porque ahí es que yo como que lo puedo pasar a mi cuenta y todo eso. Más les cuento. Algo muy importante también es que una parte en todas, todas los, en todos, todos los perfiles, ya sea comprador o vendedor, hay una parte que dice reviews. Por ejemplo, la persona que a mí me compró tiene muchísimos, muchísimos reviews, donde tiene cinco estrellas, que dice que es muy buen comprador, que es muy paciente, que es muy cumplido. Entonces esto obviamente ayuda a uno saber de qué es un comprador real. Entonces yo entré a mi perfil y yo, ve, yo también tengo eso. Y mire, y sí lo tengo, pero obviamente yo no tengo ni una reseña, ni una reseña todavía, pero esto es muy importante porque esto ayuda como a darnos credibilidad, tanto a los compradores como a los vendedores. Y listo, pues, ¿qué más les cuento? Ya eso es lo que ha pasado, lo que sé hasta ahora de esta página. Y subirles este video así o esperar por lo menos una semana más, porque es que ya llevo tiempito sin subirles video. Bueno, una semanita más y yo sé que ustedes me entienden porque me estoy demorando tanto en subirles el video, pero yo sé que este video les va a gustar, porque de verdad me han preguntado demasiado, demasiado por esta página. Entonces voy a esperar una semana más, les chismoseo lo que pase en una semana y ya. Si pasa algo más interesante, en el próximo video que grabe les digo por encimita qué pasó o algo. Y si no, pues me preguntan por Instagram.